Puede que todos los espacios de trabajo se parezcan unos a otros, pero hay espacios que tienen una razón de ser única, y sobre todo, pensada para las personas. Un espacio incomparable que atiende a usuarios, propietarios y sus usos diversos con una visión hacia el futuro. Un punto de encuentro de talento y desarrollo para todas las nacionalidades, edades, mentes y sectores, integrados e inspirados bajo una comunidad única, que tiene como objetivo el éxito y el progreso empresarial, además de potenciar las capacidades de cada individuo a todos los niveles. Abierto, conciliador y sostenible, siempre buscando el máximo bienestar a nivel corporativo e individual, diseñando todo tipo de actividades que ayuden a crear un espacio donde crecer y fomentar la relación entre las diversas compañías y usuarios. La responsabilidad social corporativa es un compromiso con mayúsculas, integrando los proyectos de todas las empresas bajo este sello, mucho más que un lugar de trabajo que aprovecha al máximo el presente. Estamos preparados para lo que está por venir. Bienvenidos al Social Hub World Trade Center Almeda Park.